No puedo olvidar aquella noche a orillas del mar Que este romance tan bello surgió entre nosotros dos Tu luz se mirar, tan penetrante tu boca sensual Tan excitante hizo desvestar esta ardiente pasión No puedo olvidar que conocimos lo que era felicidad Y desde entonces para siempre nos unió Un sincero amor que nos hizo comprender que lo más grande es el querer Ya nunca jamás nuestras dos almas se separarán Unidas siempre en una eternidad No puedo olvidar Unidas siempre en la noche Unidas siempre en la noche Up to that moment when we said our first hello Little did we know Love was just a glance away A warm embracing dance away Ever since that night We've been together Love was at first sight In love forever It turned out so right For strangers in the night Strangers in the night No puedo olvidar 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 Gracias.